¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tatiana de este canal y el día de hoy vamos a ver y a evaluar y les voy a mostrar cómo usar una aplicación llamada Notion. Estoy segura que muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero si aún no y si aún no la han descargado, esta es tu señal. Es una aplicación maravillosa, en serio que yo no se quedaría en este momento sin Notion. ¿Es en serio, Avion? Gestionar mejor el tiempo, por lo tanto, te ayuda a aumentar tu productividad, delegar tareas si es que necesitas hacer trabajos en equipo y organizar todos los documentos que necesites, absolutamente todo. Puede que ustedes piensen, uy, no, pero es que eso debe ser muy difícil, qué feo, yo no quiero hacer eso, a mí no me gusta, hay templates. Es decir, hay plantillas que puedes utilizar y solamente acomodarlos a tu gusto. La verdad, yo tampoco, a mí no me gusta como diseñar todo eso, más por el tiempo. O sea, tal vez lo haría, pero siento que me gastaría mucho tiempo y no me quedaría tan lindo como otras personas. Así que prefiero simplemente descargar templates y acomodarlo a mi estilo, entonces cambiar como las cosas que necesito para mí, agregarle algunas cosas y ese tipo de cosas. Pero no los diseño todos como tal porque me quedan como muy aburridos. El día de hoy te voy a enseñar 5 templates que puedes utilizar para que inicies en Notion. Y no, esto no es una promoción pagada ni nada por el estilo, pero les prometo que en Notion les cambia la vida. Así que vamos a comenzar. Bueno, para agregar una página vamos aquí en donde dice Private y le damos en Out of Page, en donde hay como un signo de más. Le damos clic ahí y ahí nos aparece una página totalmente en blanco. Entonces, vamos a denominar esta página mi espacio. Podemos agregarle un icono aquí en esta partecita en donde dice Add Icon y Add Cover. Podemos agregarle un banner. Digamos que vamos a escoger un color beige de banner. Listo. Y vamos a poner unas uñas acá. Ahora, aquí en donde dice Type, Full Commands, vamos a darle clic en más. Y tenemos todas estas opciones. Está Texto, Página, Todo List, Hitting One, o sea como título 1, título 2, título 3. Este es como para crear una lista, tanto en punticos como en números. Aquí más como en signos de play. Aquí para poner una frase, dividir ciertas páginas, llevar a otra página y un call out como para hacer que algo resalte entre toda la información y que lo necesitas, por ejemplo. No sé, una frase también podría ser. Aquí estas partes son más como para mencionar a una persona, mencionar a una página, poner una fecha o un recordatorio, poner un emoji, poner una ecuación, por ejemplo. Aquí es para bases de datos, entonces, por ejemplo, tablas, board, que es como un cuadro, como una tabla también. Galería, lista, calendario y básicamente las otras son lo mismo. La única diferencia entre las que están arriba y las de abajo es que las de arriba son para ponerlas en una fracción de la página y las de abajo son para ponerlas en toda la página. Y si la ponemos en toda la página, entonces solo va a hacer eso y no vas a poder poner otro tipo de tablas, por ejemplo, bases de datos. Esto es para poner imágenes, para poner un sitio web, video, un audio, un código, si estás, por ejemplo, aprendiendo programación, un documento. Y aquí ya para poner como links de otras páginas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que supongamos que quiero hacer una tabla en donde diga los libros que le he ido en el año. O, no sé, una tabla cualquiera que vayan a poner para sus tareas, por ejemplo. Voy a irme aquí a bases de datos, le doy en tabla inline. No le voy a poner aquí en la que dice full page porque si no, no me va a dejar poner otros elementos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner tareas fin de semana. Recuerden que eso es como muy básico, pero es un repaso rápido sobre Notion. Entonces, puedo ponerle el nombre de la tarea, asignatura, por ejemplo, la fecha de entrega. Y aquí en esta parte donde dice property type, vamos a cambiarle a date. Si es que van a poner una fecha. Aquí en donde dice asignatura, recuerden que debe estar en multi select o select. Diría que select porque es solamente una materia. O bueno, en mi caso sería solo una materia. Y también puedes ponerle, por ejemplo, qué porcentaje pesa en todo tu promedio. Y ponemos number. Sí, entonces, no sé, por ejemplo, 20% vale. Y listo. Ya tenemos nuestra tabla y podemos poner, no sé, por ejemplo, video, arroz. Así súper random. Supongamos que cocina es para mañana. Y listo. Si necesitamos, por ejemplo, poner un recordatorio para que nos avise cuándo es que se va a vencer. Le damos en remind. Y, por ejemplo, que nos recuerden el día del evento. Un día antes del evento. Dos días antes del evento. O una semana antes del evento. Supongamos que yo quiero que sea un día antes. Entonces me aparece así. Me va a aparecer así de rojito. Y así de fácil podemos hacer una tabla con bases de datos. Pues aquí, por ejemplo, puedo poner una frase. Así, muy básico. Luego necesito, por ejemplo, el calendario. Entonces digo que es el calendario de contenido. El día de hoy subí un Study With Me. Entonces le doy doble clic en el día de hoy. Y aquí en el nombre. Y aquí puedo poner, por ejemplo, un callout. Para saber qué fecha o cuándo lo grabé. O cuándo fue editado. Ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, fecha de grabación. Etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, esto tiene formas infinitas de usarse. Y aquí, por ejemplo, le damos en agregar un ícono. Si desean ponerle un ícono. Y también un banner, si ustedes quieren. La verdad, es súper simple. También pueden poner todas sus tareas en este calendario. Les voy a mostrar las otras bases de datos. Yo la verdad, lo que más utilizo son las bases de datos como tal. Y creo que es como lo único que hace que te organizes bien. Entonces, por ejemplo, esta línea del tiempo. En donde puedes tener en tiempo real lo que necesitas, por ejemplo, tener para estos cuatro días. O para la semana completa. O para el mes completo. Así como las tareas en este formato. Este formato me gusta muchísimo. Solo que siento que no es tan bueno como el de la tabla. Que te deja ver como la fecha como tal. Pero se puede poner la fecha. Entonces, las tareas no completadas. En progreso, las completadas, etcétera. Y ustedes pueden acomodarlo a su estilo. Ahora, si ustedes desean. Notion también ya tiene unas plantillas. A mí no me gusta usarlas porque siento que son un poquito básicas. Pero también son muy buenas. Entonces, por ejemplo, le doy New Page. Y le voy a dar Templates. Y va a aparecer todas estas plantillas que hay. Desde diseño hasta ventas. Diseño, por ejemplo, de una empresa. Las tareas de diseño. Las notas de tus reuniones, de tus clases. Para la educación. Como por ejemplo, notas de las clases, como estaba diciendo. Aplicaciones a trabajos. Este siento que es muy útil. Y más para organizar como toda la información. Y consolidarla en una sola página. Para que no te vengas todo como por allí, por allá, por allá. El calculador de notas, básicamente. Y aquí te explican cómo funciona. Creo que lo único malo es que no... Hasta donde yo sé, no hay una versión de Notion en español. Entonces, hay que usarlo en inglés o inglés. Pero siento que no es complicado de usar. Es bastante fácil de hecho. Miren, hasta planeación de tesis. O sea, me parece que es genial este tipo de aplicaciones. Es la mejor aplicación que he visto de organización hasta el momento. Por eso la amo. Literalmente la uso todos los días. Y me ayudaba a mantenerme. De hecho, por eso es que he estado pudiendo hacer así videos de YouTube seguidos. Porque yo no tenía una organización así bien concreta antes. Entonces, sí. Gracias, Notion. Sistema de notas de Cornell. Este sistema de notas es muy bueno. Siento que tal vez es un poquito mejor así escrito. O sea, a mano. Pero el virtual también debe ser muy útil. Así que, úsenlo. Para calcular sus finanzas. Manejar sus finanzas. Y no pasarse de la raya. Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ustedes pueden encontrar miles. Bueno, miles no usan. Pero sí pueden encontrar varias plantillas de todos los temas. Viajes, cocina, libros. O sea, todo. Escuela que ustedes pueden utilizar que ya están hechas. Y solamente las pueden ajustar a sus necesidades. Otra cosa rapidita que les quiero mostrar es cómo agregar imágenes. Entonces, le vamos a dar aquí en el más. Pueden darle clic aquí en Image. Y subir una imagen de su computador. O poner un link. Yo prefiero poner el link de la imagen. Porque me gasta menos espacio. Aparte, creo que puedes poner cuantas imágenes quieras. Entonces, muchísimo mejor. Y listo. Así queda. Ustedes la pueden mover. Por ejemplo, la puedo hacer más chiquita. No, la quiero grande. ¿Ven? Se puede agrandar o reducir lo más que ustedes quieran. También se le puede poner una frase aquí en donde dice Caption. Entonces, be happy otra vez. Y listo. Eso es todo. También si ustedes quieren agregar widgets. Que ya les voy a mostrar qué son. Lo pueden hacer por medio de la página Indiefy. Indiefy tiene de verdad widgets divinos. Listo. Ahora siguiendo con los widgets. Vamos a la página de Indiefy. Nos registramos. En este momento para ingresar. Yo tuve que poner mi correo. Y luego en el correo me mandaron un link para ingresar a Indiefy. Aquí ya tengo varios widgets. Que ya he utilizado. Pero vamos a mirarlos. De hecho, hay unos nuevos. Por ejemplo. Vamos a poner countdown. Entonces, yo quiero una cuenta regresiva para mi cumpleaños. Entonces, voy a poner aquí. Event title. Por ejemplo. ¿Cuál es la fecha? Entonces, vamos a ponerle mi fecha. Julio del 2021. Listo. Entonces, aquí aparece que me faltan 5 semanas, 6 días, 5 horas, 49 minutos y 17 segundos. Ustedes pueden cambiarle esto. Pueden quitarle los segundos. Quitarle los minutos. Por ejemplo. Y así van a ir ajustando cada opción. También puede cambiar los colores. Por ejemplo. El color del texto. Pongámoslo morado. Aquí en la partecita donde dice to go. Y ya. Y así está. Y podemos ponerlo en modo oscuro si deseamos. Aquí lo habilitamos, por ejemplo. Ahí no se ve bien. Pero hay que comer los colores. Entonces. Ajá. Y luego. Para ponerlo en Notion. Vamos a darle clic en este botón de acá. Ahí ya se copió. Vamos a ir ahora a Notion. Y le voy a dar pegar. Le vamos a dar clic aquí en Create Ender. Y tarán. Ya cargó. Está aquí. El cumpleaños. Ustedes lo pueden configurar. Ponerlo de otras maneras. Correrlo hacia un lado. Hacia el otro. Etcétera. Y podemos ponerle aquí el modo oscuro. Acuérdense. Ustedes pueden configurar todo esto. Y hay más widgets. En Indiefy. Ustedes pueden ir a mirar. Cada uno de ellos. De hecho aquí yo tengo una página. Aquí por ejemplo. En esta página. Puse. Bueno. Estas imágenes. Tengo esta barra de vida. O sea. La vida. La barra en la que llevo. Por ejemplo. El transcurso del año. El transcurso del mes. De la semana. Del día. Del cuarto. O sea. Como los cuatro meses. Y de la vida. Básicamente. Y aquí en estas partecitas. Tengo cuentas regresivas. De mi graduación. Y el término del segundo periodo. Esta es una plantilla muy buena. Me gusta. Ya no la utilizo. Pero en el momento en que la utilizaba. Me gusta bastante. Si ustedes desean. Voy a dejarle el link de esta. En la descripción. La verdad no recuerdo de quién era esta plantilla. Pero si me acuerdo. Se las voy a dejar por ahí. Ah. Y otra cosa muy chévere. Es poder poner playlists. De Spotify. Aquí. Entonces. Esta es otra de los widgets. De Indiefy. Ahora vamos a ver los templates. Este es uno de mis templates favoritos. Cada template que escogí de las youtubers que he visto. Lo escogí así súper meticulosamente. Y espero que les guste muchísimo. De verdad. Siento que lo organizaron muy bien. Y ustedes pueden editarlo. Entonces. Este es una plantilla de Twitter. Si quieren visitar su canal. Aquí. Bueno. Esto es solamente como sus páginas. Pero aquí está todo lo interesante. Entonces vamos por ejemplo a home. Que es como casa. O lugar. Aquí vas a poder poner. Por ejemplo. Aquí en donde dice. The world is a painting and I hold a brush. Pueden cambiar esa frase. Por cualquiera que se les ocurra. Entonces solamente pueden darle click acá. Y borrar la frase. Y poner la frase que ustedes quieran. Aquí en ese momento no puedo borrarlo. Porque no la tengo duplicada. Pero ustedes pueden acomodarlo a su estilo. Como les estaba diciendo. Aquí esto es como una canción. Esta es otra de las playlists. De las que les estaba diciendo. Que se pueden poner con Intify. Aquí es como planes. Para un plan de 14 semanas. Para hacer estas metas. Para lograr estas metas. Y bueno. Aquí está October. Las metas que tienes para el mes. Por ejemplo. El habit tracker. Para poner todos tus hábitos. Los hábitos que quieres lograr. Y pues poner un chulito si pudiste. O pues si no la marcas. Significa que no. Aquí para todo lo que tiene que ver con el dinero. Mejor dicho. Esta template. Tiene todo lo que necesitan. Aquí para poner un plan. Como su agenda. Rutina de mañana. Rutina de noche. Plan de comidas. Y journal de idiomas. Vean aquí está. La rutina de mañana. Cuánto le tomará hacer esa rutina. Los documentos. Aquí como las tareas. O lo que tienes que hacer sí o sí a la semana. El enfoque de esta semana. Las tareas que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer día a día. Lo que tienes que hacer en cada día de la semana. Y como tal. Las tareas que tienes de tu salón. Y por ejemplo. De trabajo. Que aquí en este caso sería contenido para YouTube. Si no tienes. Obviamente lo puedes borrar y ya. La siguiente página es Dream Life. Entonces es como todo para manifestar. Esta página es muy bonita. Siento que esto es más personal. Entonces ella lo pone muy como. En una vida de ensueño llevaría. Crear con un propósito. Hacer un impacto positivo. En los que están alrededor de mí. O si a la gente cercana. Las cosas que me hacen feliz. Como para cuando estés así. Súper triste. Y no quieras hacer nada. Digas. Bueno. Yo sé que hay cosas que me hacen feliz. Así que voy a hacer. No sé. Ver una película en Netflix o algo así. Extras. Aquí una frase. Poner tu frase. Y aquí más como un plan. Para mejorar tanto tu cuerpo. Tu mente. Tu espíritu. Y la tierra. Esta la verdad. Me gustaría que ustedes la experimenten un poquito más. Y piensen muy bien. Esta plantilla específica es muy linda. Me gusta que pueda como enfocarse en eso. En uno mismo. Y en el crecimiento personal. Así que mirenla ustedes. Aquí en Index. Esto es más como. Según lo que veo aquí. A ella le gustan mucho así. Y tipo las cosas de anime. Pero estas páginas son muy útiles. Y esta por ejemplo. Es para referirnos a artículos. Podcasts. Links. Videos. Música. Todo lo que tú quieras. Y que quieres volver a ver en algún momento. Y dices. No. Pues la voy a guardar en Notion. Ah. Y por cierto. Sí. Notion. Si no estoy mal. No tiene ninguna capacidad máxima. Es decir. No es como que llegues a 100 gigas. Y ya no puedas utilizar más. Puedes utilizarlo cuanto más quieras. Lo que sí hay que pagar. Es si lo vas a utilizar con un grupo. Es decir. Por ejemplo. Con más de 6 personas. Tienes que pagar. Así que. Se puede solamente con 5 personas máximo. Que tengas ahí. Ahora. Esta por ejemplo. De fitness. Que es para poner. Todas tus workouts. Tus ejercicios. Y registrar. Llevar un registro de eso. Palabras. Por ejemplo. Si estás aprendiendo un idioma. Poner las palabras aquí. Aquí. Como un libro. Recetas. Frases. Para de pronto. Animarte cuando estás triste. Y que te guste. Que hayas leído. Y lo que lo quieres poner ahí. Aquí. Para poner lo que quieres comprar. Wishlist. El plan de comida es del que estábamos hablando ahorita. Este es muy interesante. Y más si vives sola o solo. Y te puede ayudar mucho a organizar la comida. Para que no estés como en una rush todos los días. Y aquí por último. Bueno. Aquí es Taro Database. Esto sí. La verdad. Ni idea. Yo no sé de eso. Pero si a ustedes les gusta. Pueden dejarlo ahí. Pueden borrarlo. Como ustedes quieran. Y listo. Aquí. Entonces está más como. En esta parte ya explica. Como tal. Cada una de las cosas. Que está en esa plantilla. Y qué poner ahí. Y ya. Estas. Estas imágenes. Obviamente ustedes las pueden cambiar. Las borran. Y ponen el link. De la imagen. Que quieran poner. O la foto como tal. Pero recuerden que no se puede poner. Más de 5 megas de foto. En una sola página. Entonces por eso digo. Es mejor el link. Creative content. Esto es más como. Para la gente que hace vídeos. Para YouTube. Y este tipo de cosas. Si no haces vídeos. Para YouTube. No está necesario. O TikTok. O cualquier página. Que no es tan importante. Pero igualmente. Si ustedes desean utilizarla. Ahí está. Y por último. Está aquí. Academia. Que es como todo lo del colegio. Entonces. Las clases que ella tiene. Las tareas. Y ustedes pueden también. Ponerlo como a ustedes les sirva. Pueden poner también. La cuenta regresiva. Por ejemplo. Como yo con la graduación. La guía. El plan académico. La página principal. El timeline. O sea. Como la línea del tiempo. Y los recursos que necesitan. Para ciertas cosas. Y esa es la página de Trilling Pages. Les voy a mostrar un ejemplo. De una plantilla. Que yo tengo con unas amigas. Entonces. Aquí se me fue esta página. Donde dice Customers. Esa es mía. Pero sin querer la puse ahí. Pero. Bueno. Por ejemplo. Aquí vamos a Academy. Aquí está. Pues todo lo que es de nuestra clase. El horario. El link. Aquí está un calendario. Y las tareas. Entonces. Por ejemplo. Si yo completé cierta tarea. Solamente le doy aquí. En esa partecita. En donde está el chulito. Y. Ya. Eso es todo. Entonces aquí también está. Como que aparece un porcentaje. Cuántas tareas ya terminaste. Cuántas tareas. También puedes poner. Si no has hecho las tareas. O sea. Cuántas tareas no has hecho. Entonces aquí me aparecería este. Eso es todo. Así es con todas. Así como les expliqué. Hace un momento. De cómo poner. En el calendario. Un evento. Solamente le dan doble clic. Y listo. Esto es otra cosa. Cuando. Por ejemplo. Van a poner. Un link. A otra página. Entonces pueden darle tipo aquí. Y page. Y aquí se irá a otra página. En este caso. Por ejemplo. Vamos a Simono. Está esta página. Entonces ahí está el link. Los apuntes. Que íbamos a hacer. Y ya. La segunda plantilla. Divina. Hermosa. Que me encanta mucho. Es esta. Esta es de Revisign. Y ella también tiene ya todo como súper organizado. Esta es más minimalista que la otra diría yo. Tiene una lista de Spotify. Tiene por ejemplo. Todo lo de la universidad. Esta como le digo. Es mucho más minimalista. No es tanto a mi estilo. No la he utilizado mucho. Pero es buena. Así que. Sí. Es interesante. Me gusta. Miren por ejemplo. Daily plan. Lo que tienes que hacer cada día. A cada hora. Es como una agenda. No necesitas ya la agenda así escrita. Si no. La puedes utilizar esta aplicación. Y ya. El plan de día semanal. Miren. Hay dos planes semanales. De hecho. El diario personal. De cada día. Este sí. No me gusta tanto hacerlo de esta manera. Pero si a ustedes les gusta. También pueden. Y miren aquí se puede agregar. Y ya. Le agrego. January. Bueno no. Supongamos. Hoy qué es. Hoy no sé qué es. June 7. Y bla bla bla. Hábitos y metas. Que esta es como en la anterior. Pero aquí ustedes ponen todo. Como les digo. Esta es muchísimo más minimalista. Entonces. En lo personal. No es mi favorita. Pero para todos ustedes. Los que les gusta organizar todo lo más simple posible. Esta está súper bien. Esta realmente no sé qué es. Reflections. Motivation. Sí. Es como para poner. Es como un diario. Básicamente. Y listo. Entonces si quieren por ejemplo. Reemplazar estas imágenes. Pueden darle aquí en replace. Poner el link. Y listo. Esta plantilla. Es de Diana Shirley. Créditos a ella. Gracias por esta hermosa plantilla. Aquí está su video. De cómo usar Notion. Y sus redes sociales. También tiene lo mismo. De hábitos. La vida diaria. Poner si lo cumpliste. Qué día. Este. Esto. Acuérdense que todas estas imágenes. Las pueden reemplazar. Por las imágenes que quieran. O las pueden correr. Es el caso de que por ejemplo. Lean en estos punticos. Lo mantienen presionado. Y lo mueven. ¿Ven? Aquí de universidad. Libros. Entonces los libros que se ha leído. El nombre. El autor. El estatus. Es decir. Si todavía lo está leyendo. Si ya lo acabó. Etcétera. En cuanto a lo califica. Cuando lo empezó. Cuando lo terminó. El género. Y las páginas. Por ejemplo. La wish list. Por ejemplo. De cuáles libros quieres leer. O esperas leer. Por ejemplo. En un año. No sé. Te pones una meta. Y puedes poner ahí. Mi meta este año. Es de 10 libros. YouTube. Entonces aquí. Ella pone como. Su planner. Las ideas de videos. Cuáles videos publicó. El calendario. En donde pone los videos. Ideas de videos. También. Aquí. El contenido de Instagram. Planner post. Video. Y por ejemplo. Si necesitan poner. Cierto contenido. O algo que sea. Muy estructurado. En un video. Entonces por ejemplo. Voy a poner un video de pelo. Le damos aquí en open. Y aquí pueden poner. Toda la información. Para que en el momento. En el que necesitan. Hacer el video. Lo tengan todo ahí consolidado. Y puedan hacerlo. Muchísimo más fácil. ¿Ven? Ideas de reels. Bueno. Este imposible. Creo que es cuando. Para cuando. Ya ya. No lo puede hacer. O algo así. Por alguna razón. Este es como. El script. Como los guiones. Para las voces en off. Storyline. Etcétera. El Instagram personal. Para los videos. De cierta. Media kit. Aquí está. Tal como lo dice. Su media kit. Cuántos suscriptores tiene. Cuántos seguidores. Cada una de sus redes sociales. Etcétera. Y los tipos de patrocinio. Creo que eso es súper interesante. Cuando puedes hacer patrocinios. Con una marca. Y tener como tus. Planes. O sea. Como un kit de cuánto. De este tiempo a este tiempo. Cuesta cinco dólares. Por ejemplo. Y este a este. Cuesta diez dólares. Me lo estoy inventando. Obviamente. Esto es totalmente distinto. Miren este reloj tan chévere. Yo no sabía que esto se podía hacer. Creo que esto también es de Indie5. Listo. Aquí está extras. También un planeador de comidas. Así como anterior. Miren qué interesante. Y aquí dice. Usted lleva a la página. Oh qué chévere. Tiene los ingredientes. Las direcciones. Y ustedes pueden hacer eso. Con las recetas que encuentren en internet. Pueden poner todos los ingredientes en una página. Y en la otra. Pues todos los pasos. Y saber qué ingredientes necesitan. Obviamente. Y si les gusta. Ponerlo ahí. Y listo. Y aquí por último. Está otra vez el Habit Tracker. Para poner todos sus hábitos. En la columna de la izquierda. Y los que cumplieron qué días. Cuál es su meta por semana. Y listo. Esta es la plantilla de Dayana Shirley. Muy interesante. Recuerden que todas las plantillas. Las estaré dejando en la descripción. La tercera plantilla. Es de Michelle Kanemitsu. Y tiene todas estas cositas. Esta la verdad no la he utilizado aún. La encontré de una youtuber también. Súper chévere. Me parece que es súper bien estructurada. También medio minimalista. Pero linda. Me gusta su estilo. Tiene agenda. Contenido. El Habit Tracker. Creo que todas tienen Habit Tracker. Muy bien. Me encanta que se pueda hacer eso. Ella tiene por ejemplo. Registro por días. En la izquierda. No como Dayana. Que lo tenía en la parte superior. El diario. Este está súper bonito. Miren. Daily Reflection. Y aquí solamente le pueden agregar. Aquí debe aparecer un más. Y pueden agregarle su entrada del día de hoy. Por ejemplo. Esta no la he duplicado. Entonces por eso aparece de esta manera. Language Hub. Para aprender idiomas. Entonces pones las palabras que quieras aprender. Los entrenamientos. Por ejemplo. Este lo tiene ya ahí. Nos lleva a esta página. Vea pues. Chévere, ¿no? Tiene el plan de todo el mes. Y aquí ya. De vida. Personal. Y bueno. Esto creo que es como símbolos. Emojis. Que pronto puedes agregar en las otras páginas. Si tú quieres. Acuérdense. Las imágenes las pueden cambiar. Vida. Las metas de 2021. Ah, qué chévere. Esto está muy bonito. La bucket list. Notas personales. La lista de compras. Para comprar en ciertas tiendas. Lo que necesitas comprar en ciertas tiendas. Personal. Por ejemplo. Ropa. De estudio. Todo ese tipo de cosas. Aquí otra vez. Recetas. Todos tienen recetas. Me encanta. Y esta tiene un diseño distinto. Vean. Pero el diseño de la receta como tal está igual. Aquí para todo lo de las finanzas. Los presupuestos. Cuánto te entra. Cuánto te sale. Y esto. Uy. Esta sí. Esta es como para la pensión. No sé si es igual en sus países. Pongo que sí. Pero creo que es eso. Como su net worth. Cuánto valen. Básicamente. Su reflexión del mes. Para como acabar el mes chévere. Y reflexionar. Mirar atrás. Y decir. Este mes valió la pena. O este mes no. Mejor mejorar este mes. Y Dream Long. Para los sueños. Ah. Ok. Sí. Todos los sueños que tuviste. Sobre qué fueron. Cuando fue. Si es que lo recuerdas. Yo la verdad soy mala con eso. Y esta es nuestra penúltima plantilla. Es muy linda. Acuérdense que lo pueden acomodar a su gusto. Y vamos a la última. Este widget. De la temperatura. Recuerden que también lo pueden utilizar. Para su ubicación con IndieFive. Y estamos en la última plantilla. The Throne of Beiges. Aquí esta partecita. Bueno. Como es una introducción. Podemos cambiarla. Podemos poner. Education. La ubicación es el largo. Bueno. Bueno. Esa frase está muy rara. Mejor pongamos. Víjame. Y voy a poner. Es que la frase. Nelson Mandela. Puse. Educación es el largo. Aquí también tenemos. Una barra. De vida. De progreso. Una playlist. En donde tú eres. El personaje principal. Aquí en donde dice. Currently. Por ejemplo. Si estás escuchando cierta canción. Puedes ponerla ahí. Si estás leyendo cierta cosa. Puedes ponerle. O escuchando también. Puede ser un podcast. Y watching. Por ejemplo. Una serie de Netflix. Yo. Daily. La lista de lo que tienes que hacer en el día. Lo puedes poner aquí. Y si lo completaste. Le das check. Y listo. Aquí en Navigation. Journal. El diario. Todos tienen diario. Súper. Me encanta. Bueno. Esto lo podemos borrar. Claramente. Yo no soy army. Pero. Ajá. Ven. Se borra. Y listo. Y lo pueden cambiar. Esta quedó súper grande. Uy. Olí. Miren. Semana 1. Poner aquí. I feel awful. Mentiras. I feel good. Aquí. Bueno. Esta. Creo que yo no la necesito. K-Dramas. Para series así. Coreanas. Yo no veo series coreanas. Pero si ustedes quieren poner. Por ejemplo. Sus series favoritas. Las pueden poner aquí. Cuánto las califican. Cuánto las vieron. No soy de ese tipo de personas. Pero. Estoy seguro que a muchos de ustedes. Les gustaba como. También. Lleva registro de eso. Así que esa. Es ideal. Para ustedes. Aquí una página de anime. Esta tampoco. Como que no la necesito. Aquí. De libros. O. Sí. Como la librería. Entonces. Que estás leyendo en este momento. Que está una frase. Lo que estás leyendo en este momento. Entonces. Por ejemplo. Para aquí. Podemos poner la imagen. Con el link. Les recomiendo que sea con el link. Si es por ejemplo. De una trilogía. O es una secuela. El género. Si ya lo leyeron. Si no lo han leído. Si tienen que comprarlo. Etcétera. Y por último. Están aquí las recetas. Y ahí ya lo divide más. Tiene. Los dulces. Los salados. Savory. Y las bebidas. Entonces. Por ejemplo. Vamos a mirar. Dulce. Y están los que ella ya puso. Este formato también es muy bonito. Es más llamativo de hecho. Ella. En vez de poner como los ingredientes. Y los pasos de una. Tiene. El link como tal. Y si ya lo hizo. No. Le vamos a poner que ya. Podemos aquí ponerle rating. No sé. 10 de 10. Deben ser deliciosos. Y dificultad. Pongámosle 5 de 10. Aunque nunca los he hecho. Pero supongamos que ya los hice. Y listo. Así lo podemos hacer. Y eso es todo lo que está en la página de Throne of Pages. Pero. Recordemos que ustedes pueden poner su propia página. Entonces. Por ejemplo. Puedo duplicar esta última página de recetas. Le doy click. Y vamos a poner por ejemplo. School. Aquí puedes poner una frase también motivadora. Para que te motive a estudiar todos los días. Y aquí poner tareas. Por ejemplo. Y aquí en vez de poner esto. Vamos a poner hacer yoga. Esas tareas. Ojalá me dejaron estas tareas a mí. Y bueno. En vez de esta foto. Vamos a borrar la foto. Y aquí ponemos lo de lo que se trata de tareas. Si se hizo o no se hizo. Y estas propiedades las podemos borrar. Por ejemplo. Aquí. Le damos delete property. Delete. Y si queremos agregar una propiedad. Que sería por ejemplo. Poner un teléfono. Un email. Un link. Un checkbox. Un documento. Una persona. Podemos de pronto citar a una persona. Una fecha. Selección. Multi selección. Seleccionar. Un número. Y un texto. Y esto es un poquito más avanzado. Esto de aquí. Fórmula. Relación. Bueno. Esto es un poquito más complicado. Pero. Esto es un tutorial básico. Y listo. Eso fue todo. De verdad que Notion me ha cambiado la vida. Porque gracias a Notion he podido hacer muchísimas cosas. En serio. Se los juro. Yo creo que sin Notion mis videos de YouTube no podrían ser lo que son. Ni tendría como la organización tan buena. Ya llevo por ahí menos de un año con Notion. O sea por ahí unos 10 meses más o menos. Y se les juro. Notion es lo mejor. Si les da pereza. Solamente descarguen una de las plantillas que les mostré. O incluso pueden utilizar las que ya tienen Notion. Y listo. O sea es así de fácil. Y solamente la ajustan a su estilo. Siento que de verdad es la mejor app para todo esto de organización. Pero hay que estarla revisando y ser constante. Como con todo. Yo por ejemplo tengo esta Reading List. No sé quién es esta. Al parecer es de Notion Ball. Creo. Y miren. Tengo como los libros que he leído. Algunos que he leído. Algunos no los he leído. Y aquí está como este timeline para cuando los quiero leer. No la he visto muy bien. También se las voy a poner abajito si quieren descargarla. Otras cosas como mis finanzas. Este de Tati's Notion es el mismo de The Twirling Pages. Y ya. Eso es todo. Literalmente. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que Notion es gratis. Si necesitan ayuda con alguna de las páginas. Cualquier cosa. Pueden escribirme en mi Instagram. O en los comentarios. Y con gusto yo les ayudaré. Espero que empiecen a utilizar Notion. De verdad. Esta es su señal. Y hay miles de recursos que se pueden utilizar en esta aplicación. Así que aprovechémosla mientras existe. Con esta de pasada. Convertirte en la primera de tu clase. O en la youtuber y tiktoker grande. O en el youtuber que quieres ser. Entonces. ¿Qué esperas? No pierdas el tiempo. Gracias por ver este video. Recuerden que le pueden dar like. Suscribirse aquí abajito. Y decirme que quieren para el próximo video. Yo a esta app le doy un 10 de 10. Bueno. Hasta luego. Chau. Chau.